Ahí viene controlando Belis Arfil, el toque de cerro para Sils, se mata Sils, cerca del zona de la competencia, sigue Sils, juega Belis en ofensiva, pasó bien Sils, mete el centro, ataba por allí, daño por Reina, le bajaron penal, penal contra Freire, quedó muy dolorido el chico Federico Freire, la infracción la cometió Maxi Pellegrino, no dudó Darío Reina cerca de la jugada y cobra la pena máxima del partido. ¿Fue penal? Le dice Pozo, ¿fue penal? Y se lo pregunta a un árbitro que está debutando, ¿no? Vamos a repasar ya la jugada, me quedé mirando al hombre de Belis porque está muy dolorido. Sí, pide la atención ahora. Una jugada complicadísima para el árbitro, ¿no? Pero hay penal, no hay ninguna duda, ¿no? Se lo lleva puesto, hay una acción que no mide el defensor, hay una cuota de imprudencia a la hora de ir a disputar ese balón. Apenas iniciado el encuentro, tiene la chance de abrir el marcador Vélez Arfi, el barra Scaldani, frente a él Diego Pozo. Parece que le pida a la Virgen de Guadalupe que le dé una mano. La ejecución va a ser de Rezcaldani. Ahí va, Rezcaldani, ¡goooool! ¡Gol de Belis Arfi, el fortín de Liniers! Es que ya la hinchada velezana se acostumbra a gritar los goles de Rezcaldani, que ya vinieron para el 1 a 0 de penal de Belis Arfi al minuto 3 de juego del primer tiempo. El arquero para un lado, la pelota para el otro, buena la definición de Rezcaldani. Le decíamos en el arranque del partido, acá la responsabilidad de Colón, enfrenta a un equipo alternativo de Vélez, pero guarda que no está ganado antes de jugarlo, y bueno, acá tienen una muestra. Gana Vélez en el inicio acá en el Brigadier López, 1 a 0, una oferta que esperábamos. El balón le quedó encortado a Freire, que bien se mandó Freire, espera por Rezcaldani y Freire al arco. Bueno, acá está la estrategia de Vélez, la describimos hace un ratito. Vélez espera, y una vez que se hace de la pelota trata de salir rápido. Por afuera o por adentro, en este caso utilizó la franja de la izquierda. Se viene Vélez otra vez con Cerro, Cerro para Razotti, Razotti y se la pone a Pancho, Pancho por el segundo, no le pudo entrar bien al balón. No se puede creer, se lo perdió, sí, lamentaste porque te lo perdiste. Esta es la última de Vélez, muy buena jugada. A Pelegrino para el área de Rival, ya está Curuchet. La ejecución va a ser del Lacho Uribarri. Se le puso un nombre de Colón, en este caso Curuchet, al lado a Montoya. Sí, para que no salga. Le va a dar un Rivalri bien en el centro, en el primer palo el título, en el segundo palo no pudo. Rivalri Montoya. Montoya se queda con el remate, finalmente, de Curuchet. Acá una linda acción. El que la peina desacomoda la marca del rival. Por eso quedan todos los jugadores de Vélez mirando cómo llega libre el boliviano Raldes. Es que le erra la pelota. Si no estábamos, insisto, hablando del uno a uno. Después la buena intervención de Montoya, ¿no? En la segunda acción para Colón. Insiste el Zavalero. Iba con Raldes. Y toma la lanza y se manda a Raldes. Y sigue Raldes porque nadie lo cruza. Gran habilitación para Luque. Está Curuchet, maniobra a Curuchet. Sigue Curuchet. La termina sacando Razotti. No había falta, se la queda Cerro. Se lamenta el bravo Curuchet. Pérez Díger ganó y se mandó. Sigue Pérez Díger. Bien abierto se le ofrece Curuchet. La marca de Sils. La falta de Sils. Tiro libre para Colón que se viene. Y qué tiro libre tiene el Zavalero para empatar el partido. Le puede dar un ribarrí. Ahí va Bruno Ribarrí. ¡Gol! ¡Gol! De Colón. De Santa Fe de Bruno Ribarrí. De la hacha del Hijo de Tigre. Qué tiro libre metiste, pibe. Al ángulo de Montoya que no llegó. Y el empate es a Valero. Para el 1 a 1. A los 13 de juego del segundo tiempo. Bruno Ribarrí. Me quedé mirando al arquero. Que el arquero le dice a sus compañeros, Tienen que saltar. Pero saltan los de la barrera. Lo que pasa es que hay una pegada quirúrgica. Hay extrema precisión. Poca violencia en el remate. La recoge saliendo desde el fondo Sils. Que se mandó y jugó. Pilota que le quedó a Freire. La pisadita de Freire. La apertura hacia Ferreira. Ferreira en la puerta del área. Maniobra junto a dos. Sigue Ferreira a la espera de Pancho Cerro. El balón le terminó quedando a Freire. Freire que la juega para la mandada de Perú. Y se viene Vélez. La tiene Perú. Se espera a Rescaldani en el área. Se mueve también Copete. El balón le termina llegando a Cerro. Cerro que la pone a la puerta del área. Rescaldani maniobró. Que bien la hizo. Sigue Rescaldani. Y sensacional. Rescaldani. Pozo. Corner para Vélez. Qué bien la hiciste Rescaldani. Se lo termine pidiendo el remate. Pero la jugada pedía otra cosa. Esta es la excelente acción de Rescaldani. Toda él la hace. Es muy bueno el pase. Después el sombrero. Domina la pelota. Y no le puede dar como quiere. Porque lo presionan dos. Por ahora mucho diálogo entre Gareca y Arturo Flores. La tecnología y los chiches que nos permite desarmar la jugada del gol. Ahí tenemos la distancia. La velocidad. El excelente remate de Uri Barri para poner el partido uno a uno. La va a buscar Castillo. Buen anticipo de Castillo. En el camino Yamil Azat. Pelea Yamil Azat. Pone bien el cuerpo. Protege la posición. La terminó jugando y muy bien para De Sábato. Este que lo encuentra Seals. Se ofrece Rescaldani. Penota para De Sábato. Mete a Chucarro. Recupera y juega. La tiene Mowgli. Y gana Yamil Azat. Qué buena presión del pibe Yamil. Los quiere ganar Vélez. Sigue Yamil Azat. La ponía para Rescaldani. No pico a tiempo. No se entendieron. Rescaldani y Yamil Azat. Le pide perdón el pibe. Por estas intermitencias. Por esta displicencia en algunas jugadas. Que le advertimos a Muñez que no juega de titular. Habilitando Curuché. Se va a mano a mano con el arquero. Sensación de gol. Montosa Curuché. Gol. Gol. Gol de Colón. Gol de Santa Fe. De Facundo Curuché. Que de pronto se encontró solo frente a Montosa. La primera la atajó al Patruso Vélezano. Y en la segunda no falló Facundo Curuché. Con alma de Will. Para marcar el triunfo sabanero en tu barrio como en mí. El de Gualeguaychú. Tiene alma de Will. La victoria de Colón. En tiempo recuperado ya de esta segunda etapa. Mirá qué distracción de Vélez, ¿no? Quedó mal parado el equipo de Liniers. Ya se terminaba el partido. Pecado de juventud. Distracción fatal. Para un equipo que había jugado un importante partido. Un interesante partido de fútbol. De igual a igual. Con juveniles frente a este Colón. Que está definitivamente en levantada. Desde la llegada de Morán. Por eso la locura de Pozo. Está consumando su tercera victoria consecutiva. Gana Colón sobre el final 2 a 1. Tercer gol en este torneo final para el hombre de Gualeguaychú. El sexto con la camiseta de Colón. Cuando el árbitro marca el final del partido. Ganó Colón de Santa Fe. Tercer triunfo anillo para los del Caxi.